Oigan, en buenas noticias para ella, porque ella es lo que ella ha decidido compartir, resulta que Angelique Boller ha decidido no ser mamá. Esto lo ha reafirmado en una entrevista que le dio a Javier Posa, en donde dice literalmente, no, no quiero ser mamá. O sea, tiene 32 años, todavía tiene posibilidad de cambiar de opinión, pero todo parece indicar, según lo que ella revela, es que es una decisión muy, muy tomada, muy razonada, y yo creo que Angelique, justamente, al ser figura pública, representa a toda esta generación de muchas mujeres que han decidido no ser mamá. Yo tengo varias amigas que han decidido no ser mamás, y que se sienten muy cómodas y se sienten muy a gusto con esa decisión, lo cual me parece tan válido y que me parece también interesante ponerla aquí en el programa, en un programa en donde tanta gente nos ve, porque la gente a veces tiene miedo de expresar esas ideas. O sea, hay muchas mujeres que si le dicen eso a la mamá, se nos desmaya la mamá, porque la mamá quiere tener nietos. Pero es una decisión individual al final del día, ¿no? ¿Cómo ves? Pues totalmente millennial, la decisión, o totalmente independiente y muy acorde a los tiempos, yo creo que es una decisión personal y debe respetarse. Sí, y ella comenta que como está con Ruli, y Ruli ya es papá, pues no hay tanto esta presión, que a veces puede ser una presión por parte de la pareja, pues de yo sí quiero ser papá, pero como ella ya es papá, pues como que en eso se la están llevando leve, y ella dice, todavía hay tiempo, pues tiene 32 años, Y después todavía hay tiempo, puede adoptar. Claro, siempre es tiempo. Siempre hay tiempo, ya ves Yuri. Yuri adoptó a la nena. Entonces, esa es la declaración de Angeli Boyer, que dio el día de ayer.